al volante con Laura. Laura, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a la producción y a ustedes. Aquí estoy en mi casa porque aquí fue que inicié, o sea, mi segunda etapa en lo que es la comunicación, así es que estoy comodísima con ustedes. Buenas tardes, Laura. Y si me dejan a dueño de esto aquí. Sí, eso es tuyo, eso es tuyo. Mentira, mentira. Y nos gustaría precisamente conversar contigo en toda esta trayectoria, tú has tenido una trayectoria muy brillante, tú eras nuestro, bueno, nuestro modelo a seguir. Cuando yo estaba con Orlando Genao en The High Class, yo estaba bastante jovencita, él hablaba mucho de ti y nos ponía a ti como ejemplo y qué bueno, qué bueno que estás aquí. Háblanos un poquito de toda esa trayectoria de tus inicios. Gracias, primeramente un besote para Orlando Genao, me aprecio, mi respeto para él. Inicié en los años 90 en el canal 7 Cibao, con Anthony Marte, Sara Nolasco, Soy la Luna los Viernes. Realmente fue un reto porque yo soy media atrevida y traviesa. Yo había estudiado en Estados Unidos, o sea, había hecho mi carrera en Estados Unidos de mercadeo. Cuando llego a República Dominicana, pasaron muchas cosas. Engordé 50 libras por la depresión, me tomó casi un año rebajarla. Pero, ¿y qué te causó depresión? Que llegué a un país donde no conocía a nadie y el atraso. O sea, yo vengo de la ciudad de Nueva York, la ciudad que no duerme, la ciudad más grande del mundo, donde yo tenía mis amistades, donde yo tenía una vida, donde yo ganaba dinero modelando. O sea, eran 300 dólares la hora que aquí nadie me lo iba a pagar. Pero mi familia me pidió que regresara al país, sobre todo la vida que llevaba, me enfermó, o sea, me dio una anemia que se me estaba convirtiendo en luxemia y mi padre dijo, no, se va para la República Dominicana. Pero en ese momento ya tú habías formado parte de mis bellezas latinas. No, 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 para nada. Ahí que te voy a hacer el cuento, porque esto es emotivo también. Llego a República Dominicana, no conozco a nadie, el país lamentablemente en esa época estaba un poco atrasado, no habían tiendas, o sea, no había esa vida que yo estaba acostumbrada a Estados Unidos. Bueno, el caso es que engordo 50 libras en menos de un año. Estoy un día en la playa con mi familia y mi padre me dice, como que le dio, esta muchacha jovencita, o sea, con este cuerpo. No, 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 tú tienes que hacer algo. Bueno, ese fue mi primer reto grande en la vida, rebajar esas 50 libras. Cuando yo las rebajé, yo dije, bueno, ahora yo me voy a regalar el concurso nacional de belleza, yo voy a participar en mis República Dominicana. Ese fue mi regalo por haber rebajado esa 50 libras. Bueno, nada, ahí para las personas que saben, en esa época quedé primera finalista, Miss América Latina, y ahí también fui la primera que el señor Leonel Monte y Mayra Robles mandaron a Univision a nuestra belleza latina. Fui la primera en participar y eso fue una controversia. Laura, tú tienes dos ventajas, tu tamaño y tu belleza, y bueno, tres, y tu inteligencia, porque venir graduado de los Estados Unidos. Bueno, yo no me creo tan bella, pero nada. No, verdaderamente eres un complemento de belleza, inteligencia y gracia, porque déjame decirte que donde llegas, radias de luz. Eso es la estatura, que me tienen que ver, pero dígame. Ha sido un gran ícono en Dominicana, no solo por la automotriz, sino también porque eres una persona que se destaca donde llega. Y siendo una de las principales modelos de grandes diseñadores dominicanos, ¿qué tal la experiencia? Excelente, eso vino después que participé en Miss República Dominicana, porque yo les puedo decir, y esto se lo digo a todas las jóvenes que quieren participar en lo que son los concursos de belleza, yo les saqué provecho, aunque no gané Miss República Dominicana. Yo dije, bueno, a partir de este momento yo voy a utilizar las relaciones que adquirí a través de ese mundo, ¿verdad? Y voy a enfocarme en lo que yo quiera hacer en ese momento. Mi padre tenía una empresa familiar que estaba comenzando y yo dije, no, déjame yo irme a mi empresa familiar, a utilizar estos conocimientos, a utilizar sobre todo las relaciones. Señores, es mejor tener relaciones y ni siquiera tener dinero. Las relaciones valen lo que usted no se puede imaginar. Se lo digo porque hoy en día lo que estoy haciendo es gracias a las relaciones que me quedaron de mi trabajo en la empresa familiar, que lamentablemente tuvimos que cerrarla en el año 2008. Háblanos un poquito de tu actividad en la rama automotriz. Bueno, yo comencé a vender vehículos con mi padre en los Estados Unidos a los ocho años. Vendí yo mi primer vehículo. Él se iba a trabajar durante el día, tenía una gama de vehículos en la casa, llamaban por teléfono y la que cogía el teléfono era yo. Yo decía, bueno, es un Toyota Corolla del año tal y tal, tiene una transmisión tal y tal, es de color y cuesta tanto. Si usted le interesa, llame de noche. O sea que yo comencé con mi padre a esa corta edad. Viví el mundo automotriz en mi casa con mis hermanos, con mi padre y fue como algo inevitable tener que incursionar en eso. Además, que aquí se usa mucho que la familia entera trabaje en lo que son las empresas familiares. Así es. Y eso fue lo que hicimos. Qué bueno, que eso sirve de empuje para otras personas que quieren hacer, que quieren salir adelante. Y te implementaste muy bien el mundo. Bueno, déjame decirte que no, a mí no me gusta hablar de lo que yo, lo que fui, lo que soy y verdad. Pero fui la primera mujer en la directiva de Anadide. Fui la primera mujer en entrenar ejecutivos que hoy tienen posiciones gerenciales en muchas empresas. Tienen pantalla muy bella, por cierto. O sea que para mí fue muy difícil estar en un mundo que era de hombres totalmente. Solamente, así es. Y pasé por muchas situaciones. O sea, yo pedía reuniones. Ay, estoy con Paramba. Una entrevista recientemente al Urbano. Me tocaba hacer, o sea, me tocaba ir a reuniones con hombres que en momentos determinados querían faltarme respeto por ser mujer. Y eso a mí me ofendía de tal forma que digo, no, espérate. Eso me obligó a ser mejor, a prepararme mejor y a destacarme en lo que yo estaba haciendo. Excelente. Mira, recientemente ha salido un estudio donde dice que las mujeres en República Dominicana ocupan uno de los rankings en número, prácticamente número uno en madres solteras. Sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto? Porque eso que tú acabas de decir, que muchas veces por ser mujer quieren faltarte respeto. Yo como arquitecta, muchos de los maestros que me toca trabajar, a veces ellos no quieren respetar a uno porque entienden que ella no puede saber más que yo. Claro. Bueno, te cuento que como estaba en el mundo de los automóviles, yo tenía la ventaja que siempre andaba muy bien montada. O sea, cuando digo muy bien montada, eso eran convertibles, carro de lujo. O sea, todos los años se cambiaba y la gente no entendía que no era porque yo quería, era porque nos daban unas condiciones y como yo era una persona, una figura dentro del mundo, los concesionarios nos, o sea, a mí me daban unos precios excelentes que yo no perdía dinero. Y le interesaba que yo me montara en su vehículo para que lo exhibiera y lo vendiera en Santiago. Entonces, eso era difícil. O sea, imagínate tú, una muchacha joven de 26 años, 27 años, andando en un carro de 150 mil dólares. O sea, ¿qué hombre se te acerca? Bueno, difícil, pero muy difícil. O sea, era difícil, era difícil. O sea, que un hombre, ¿cómo yo mantengo a esta mujer? Lamentablemente. Y cuando eso nos usaba el término de los chapeadores, o sea, que no se me acercaron ningunos. Pero sí, soy madre soltera, no fue una decisión propia, fue algo que sucedió en el año 2000. Mi hijo ahora tiene 16 años. Es una bendición. Sí, soy 17, se llama Arturo Cabrera Longo. Salí embarazada en una época que fue muy difícil para las jóvenes dentro de una sociedad. O sea, me atrevería a decir que yo marqué un antes y un después. O sea, a partir de ese momento fueron muchas las muchachas que salieron embarazadas dentro de la sociedad y decidieron tener sus hijos. O sea, las personas que de una manera u otra me veían en la calle, ay, esa muchacha sí es privona, esa muchacha, me comenzaron a ver de otra manera. ¿Me entiendes? Entonces, mi hijo es el mejor regalo de Dios. Anoche me pasé la noche entera soñándome con el pequeño. Oh, qué belleza. Y me levanté hasta llorando porque yo le pedí a Dios, ay, ponlo chiquito de nuevo, ponlo pequeño de nuevo, ponlo pequeño de nuevo. Pero sí, Arturo, es mi bendición y mi legado en este mundo. ¿Cómo ve tu hijo, tu vida laboral, tu amplio mundo dentro de este mundo? Él apoya, él apoya todo, él apoya todo. Él dice, mami, yo lo que quiero es que tú seas feliz. La verdad es que mi hijo vino con Manuel de la Cigüeña porque nunca se me enferma, ha sido un niño sano, muy noble, saludable, humilde sobre todo. Qué maravilla. Es un joven que no exige nada, no es el mejor estudiante, pero tiene mucho liderazgo, es un muchacho noble, muy querido por sus amigos. Yo dije, Dios mío, gracias por elegirme a mí por ser la madre de Arturo. Qué lindo. Mira, todo eso que tú acabas de decir, me acuerdo del mensaje del Papa Francisco. Sí, así es. Él dice, señores, disfruten todo lo que ustedes tienen y este legado que tú acabas de dejar. Qué interesantes proyectos que tiene. Déjame decirte, hablando, perdón, de eso del Papa, porque me encantó el mensaje. La verdad es que cuando yo tenía una vida plena con todas las cosas materiales que una persona se puede imaginar, yo ahora lo analizo y yo no era feliz.